Bebé, es que un hombre vuela a peligro. Que uno diga, ese man, o me culea o me atraca. Es que a los dildos les falta ser más reales. Uno necesita sentir la sangre bombeando amor y que le digan a uno mentiras. Hay dos virginidades. La de la vagina a cualquiera. Pero el ano, vamos a hacer fondo blanco. ¿Qué? ¿Te ha interesado alguna vez hacer arepita? Yo he arepiado. ¿Y qué tal? Yo como que estoy haciendo mandrilo acá. Vamos a darle las cosas a la cámara. Oye, oye, se le ha hecho mucha ucha. Se le presenta, un podcast de sueño que está en el programa, una producción audiovisual de Kron Studio. Todos ustedes, un video de la Rueda de las Palmas. ¿Qué? Las palabras que está en el programa, una producción audiovisual de Kron Studio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? A ver, vamos a prender a la cuesta de tres, meten conmigo, uno, dos, y van a hacer las tres. ¿Qué más, pues, gonerreo? ¿Qué más, pues? ¿Qué la envía a las engorda? ¿Cómo están? A ver, una bulla, pues, piroa. Es mi primer show en vivo de gordos de envidia. ¿Cuánto llevo de este podcast? Dices que dos meses. Y ya acá en Bora Bora, pues, prepagueando yo. Amores, muchas gracias por venir. Estoy me asustada, estoy nerviosa. Ojalá todas salgamos hoy a culear después de este podcast. De celebración, pues. Mamá, papá, tápense los oídos. ¿Dónde están? Ay, no, qué vergüenza. Mamá, lo que voy a hacer hoy no me representa. Pa' que sepas. Muchachos, muchas gracias por venir. En serio, qué chimba. A todos mis amiguitos allá arriba que vinieron a apoyarme. Yo sé que sus agendas son apretadas. Pero están acá apoyando a la travesti. Y nada, muy bacano, bebés. ¿Vamos a empezar esta mierda o qué? Ustedes dirán, ¿qué invitado tengo hoy? Espere, si era. Vamos a dar un fuerte aplauso para empezar esta noche. Ah, está preparado. Ojalá, digo, no, rea, porque tenés que salir rápido. ¡La Yaja! Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra-ra De mi Instagram. Vos sos la de la Glorieta. ¡Eh! Amor, sirvámonos una margarita bien deliciosa. Buenas noches. ¡Hello! Ay. Vení, ¿qué es esto? Me gané el baloto en un vaso. ¿Qué pasó? Amor. Dime. Salud. Ay. ¿Cómo estás? Saluda a la gente, interactúa, cuéntales tus sueños. Bueno, yo les voy a decir la verdad. La verdad, tengo muy... Pues, el acto cívico más importante que yo hice fue una exposición en el colegio. Entonces, si me entienden, tengo ganas de cagar, pero es puro bollo invisible. Entonces, tengo mucha pena. Bebé, pasa. Yo ahorita estaba que me cagaba en el camerino, te lo juro. Casi nos daba la infartación, ¿no? Estábamos... Vamos a hablar, ya que hablamos del tema, de los tipos de bollos. ¿Se conoce el bollo Spider-Man? ¿Cuál es el...? El que se queda pegado al culo, amor. Amor, el conejo. Y uno es que moviéndose para que ese hijo de puta se corte y se baje, mija. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado y peor. El conejo. El conejo es que uno aprieta y aprieta y aprieta y uno siente que eso va a ser una tronca así, cuando... Mira las bolitas. Puro bollo de conejo. Bebé, ese pasa. Aquí uno dice, marica, ¿estoy cagando un bollo o estoy cagando una tripa? O sea, qué putas. Bebé, o el bollo salpicón. ¡Tas! Que lo salpica un. No, ese cae y la gotera, solo es una gotera. Esa gotera cae en todo el ano. O sea, eso no cae en el cachete, ese cae... Vea, usted ve. Ese es el ano, mire, ese es el ano. Eso entra derecho, mija. Ay, malpensado. Bueno, el... Usted conoce el bollo agradecido. ¿Cuál es el bollo agradecido? A mí me ha pasado dos veces en mi vida. Uno vacía y se devuelve. No, el fantasma. ¿Cómo es decir, bebé? El fantasma. ¿Cuál? El fantasma. Me pasó, me pasó. ¿Saben cuál es? Uno caga, volta y no hay nada. Y uno dice, ¿qué? ¿Eso fue una epifanía o qué pasó? No, peor aguantar ganas de cagar. Como el otro día que yo les conté la historieta en TikTok. Pero la verdad, yo exageré. Pues, lo exageré porque no lo podía contar de esta manera. Entonces, le voy a decir la verdad. El otro día, yo les conté que yo había ido a comer cabezona. ¿Usted debe comer cabezona? ¿Qué es eso? Ah, no. No es paisa. Pues, yo he comido cabezonas, pero en mi casa. En la 80. En la 80, que es una comida grandotota. Uy, normal. Yo exageré eso. Pero la realidad es que me fui a moteliar. Normal. Y yo seis horas en el motel aguantando un peo y ganas de cagar. ¿Qué es eso? Es que yo siento que hay peos que dan mucho visaje. Yo una vez, le pagué un peo a un taxi. ¿Ve? Sí. Mor, yo estaba en el centro. Y me cago una cosa en el estómago y yo, marica, me voy a cagar. Y yo soy de ano tímido. O sea, yo no cago en cualquier parte. Y yo dije, marica, me voy a cagar. Yo en esos momentos no era influencer. Entonces, para mí, un taxi era el taxi. El taxi. Bebé, le pagué 20 lucas. Y llegué al inodoro y era un peo. El peo más caro de la historia. Un peo de 20 lucas. Entonces, aquí, siguiente historia. Entonces, la cabezona. Mor, y obvio, yo le tenía, pues, yo tenía pena porque era una habitación chiquita. Y uno con ganas de tirar. O sea, puro peo de trasnochado. Y el peo de trasnochado huele. Huele. Obvio, a peo de trasnochado. Huele maluco. Bueno, y entonces yo, mor, seis horas aguantando un peo. Usted no sabe cómo llega a la casa. Yo el otro día dije, no, a mí me tienen que dar el capacidad por aguantar un peo. Horrible. Pues, si me nace, uno pide incapacidad por un peo. Uno, jefe, agradezca que no me tire el peo en la oficina. Te lo juro. No, pero yo sí me los tiro. ¿Qué? Yo sí me los tiro. Sí. Soporte. Yaja tiene cara de que se tira peos. De peorra. Potentes. De guayabada. Amor, ¿usted conoce el bollo tiza? Es hijo de puta que uno lo vacía y dibuja el croquis en todo el inodoro. Obvia. De gas. Que le toca uno vaciar hasta que se borre. ¿Qué? ¿Qué? Carechín va inodoro se taqué. ¿Qué pasa con los inodoro de la gente? El de mi casa nunca se taquea. Vaya que vaya a hacerle la visita a alguien se taquea. No, pero destaquear un bollo es un reto mental. Yo necesito a mi mamá para destaquear un bollo. No, usted sabe utilizar la destaqueadora. Es que usar el destaqueador es súper incómodo porque uno es como esquivando el bollo para no hacer contacto. Pero es inevitable. Bebé, pues yo no sé, yo cago meras cosas potencias mundiales. Bueno, hablemos de algo que nos identifica a todos. Los exes. Tipos de exes. Estoy hablando muy duro, un poquito, ¿cierto? Le bajo. Pero ex o ex. Ex, o sea, una persona que estuvo en tu vida, la cagó, ya no está. El acosador, ¿te ha pasado? Ay, horrible. Ay, no. Pero uno es sumisa porque a uno le gustan los acosadores. A uno le gusta que, hasta que, no, sí, pues no acosadores, yo como celosos. Es que una cosa es celoso y otra cosa es que el hijo de puta diga, ay, te vi en el metro, en Aguacatala. Que le monten a uno vigilancia. O sea, eso es cuando la gente, pues las mujeres en Medellín se meten con manes de la vuelta. ¿Qué? Usted se mete con manes de la vuelta. Yo soy una vendedora de libros. Levantemos las manos. Las que queremos un mamba en Colombia millonario, pero nos encantan los manes de la vuelta. Allá hay una. Bebé, es que un hombre huela a peligro. Que uno diga, ese man, o me culea o me atraca. Me encanta. Ay, yo hace la conyugal. Visita conyugal. La fila en la cárcel con la coca. Ay, sí. Con el mandado bajo la falda larga. Que, ¿qué dijiste, piroa? ¿Qué? ¿Vos le escuchaste? Que con la chancla tres puntadas. Para decir, se lo juro que yo de este podcast salgo a revisión de los oídos. Yo no escucho ni mierda. Cami, a usted nunca le pegaron una pela con una chancla tres puntadas. Uf, por eso duele mucho. El papá. No, a mí me llegaron a pegar con una mata. Ay, la que pica. La que pica. ¿Cómo se llama? Verbena, la verbena. Bueno, hablemos del ex-ajiaco. Estoy en contra del que me escribió las preguntas porque aquí dices que el ex-ajiaco es el que nunca me gustó. Pero era lo que había. A mí me encanta el ajiaco. Total, bebé, ese plato es espectacular. Después de la bandeja paisa, claramente. Pero no suponiendo que el ajiaco no nos gusta, dice. El que nunca me gustó, pero era lo que había. Sí, a mí me ha pasado. ¿A todas? A veces es mejor culiar que sobrevivir. ¿O no? Admitamos que muchas estamos atrapados a manes solo porque culian delicioso. Porque el pipí tiene que estar pegado al man, parce. ¿Por qué? Puro dildo, burlador. Es muy duro. ¿Qué vibra? Es muy duro. Es que a los dildos les falta ser más reales. Uno necesita sentir la sangre bombeando amor y que le digan a uno mentiras. Si el dildo viniera con un parlante diciéndole a uno mentiras, lo compro. Que me diga, bebé, te amo, eres la única. Esa vieja no. Bebé, cuando un man te dice, esa vieja no. Esa vieja sí. Esa vieja todo. Esa vieja me lo chupó ya. Esa es. Esa es. Te lo juro. Sí. Esa no. Ay, a mí, vea, a mí tanto que me hablaba mal de ella. Que no, que es que ella no, que con ella nada que ver, que esa loca, ahí está con la loca. Ja, loca chupándome el pipí, ¿verdad? Ay, me haces que vigilancia en la librería para ver si está conmigo. Es que esta pelada trabaja con el ex. Ah, hágame el favor. Y ella es la jefa, ¿usted es la jefa? Puede que usted le dice, por ejemplo, su ex la caga, parce no vendió, no sé. Bebé, la cagaste, te toca chupámela. Ay, no, mamá. Pues yo sería así. No, 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 a mí me parece. Yo, usted verá, ¿me la chupo o lo he hecho? No, a mí me preguntan y dice, ay, es que ustedes trabajan juntos y no, nada, 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 me mira feo. Yo digo que es porque con la pareja que él está, como que le dice, ojo con Yahaira, o sea, en un besito. Pues es que es muy duro, es muy duro para, para todos. Pues yo no sé, yo trabajar con mi ex no sé. Hablemos de los exes que son como Camilo lleva a Luna. Yo siento que hay un momento en que a uno le encanta que el novio le diga unas cosas lindas, pero hay un momento que parece que a uno se estresa. A mi mamá le voy a contar que me caía, era perfecto. Su carrera, su trabajo, su deporte, pero era tan meloso. O sea, me amaba tanto que yo decía, bebé, no, poneme los cachos, decime que soy fea, que tengo un barro en el culo, alguna cosa. ¿Qué barro en el culo? Es que cuando ya te aman tanto, como que no, o no sé. Como se incansó. A nosotros las mujeres nos encanta sufrir, por lo menos a mí. A mí un man me ama tanto y desconfío. Es que las mujeres estamos locas, parce. Si me ama mucho, hay algo raro. Si me ama más o menos, qué putas. Si no me ama, me encanta. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos locas? Esa es la respuesta. Es que nos gustan los... Pues no, esas son etapas. Que a uno le gustan los malos, que lo trate mal. Y va el lindo, el que le ofrece a uno de todos. El cariaco evado. Por ejemplo, esos de la universidad. Ay, los de la universidad. Los de la universidad. Esos agropecuarios. Ay, no, en clase. Coquetear en clase es lo mejor. ¿Cierto que sí? Aún nunca te llegó a gustar un profesor. Ay, el profesor de política. Ay, no, los de política como que son todos calvos. Tapo, tapo. Ay, es calvo. O sea, como que de tanto filosofar y de tanto pensar en izquierda y derecha, se encalvició. Cuando entonces, él llega al salón y él empieza a hablar de política. Y entonces, el otro día, el parcial, él preguntó. Ya Jaira, ¿qué opinas sobre política? Entonces, yo llegué y yo le dije. Profe, la verdad, no me interesa tanto la política, pero me encantan los torcidos. Bebé. ¿Se entendió? Yo tenía un profesor de la universidad. Papita, pelo de oído. Me encantaba. Y yo sacaba súper buenas notas. Y yo, profe, ¿qué hay que hacer para sacar un 10? Y le dije, no, pero es que llega hasta 5. No importa. 10. Siempre puedo dar más, profe. Siempre puedo dar más, bebé. No se dio, pero nos seguimos en Instagram. Bebé, yo quiero que todos veamos un video. Ya Jaira, lo siento. Ay, no. Ah, perdón, no hay video. Me informan acá, no hay video. Me salvaste la vida. Pero hay un video donde tú decías algo del cabezón, de una experiencia muy anal. Cuéntanos qué pasó. Pero espere, ¿cuál de...? La que le conté ahorita. La de la cortina, tiqui-tiqui, pugi-pugi. Ay, otra vez. Espere, espere. Bueno. Es la Margarita. Cuéntanos qué pasó cuando perdí... Espere, antes de que empiece. Es que hay dos virginidades. La de la vagina, a cualquiera. Pero el ano, bebé, eso es otra vuelta. Ese es sentimiento. Ese es corazón. Ese es pasión. Ese es dolor. A mí la gente me dice, ay, es que los manes que dan culos son gays. ¿Qué? Amor, es que dan culos. Son unos varones. Puro macho. Dar culo no es para cualquiera, huevo. Eso es gente poderosa. Ay, los quiero ver. Bien machitos, de culo. No, espere, 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 espere. De culo a ver. ¿Qué, qué, qué? A los manes enamorados les entra una pedrera de chiquito. Ay, sí. Es que cuando el novio de uno le dice, quiero el chiquito, uno dice. Pero yo trato y trato porque uno, bueno, cambio, déjese de meter el dedo. Y brincan. Y brincan les gusta. A mí no me gusta que me metan. Ay, no, mamá. Ah, llévenselos ya. Ya, ya acabó la hora, familia. No, mi mamá. Es que el dedo es incómodo. A mí sí me han metido que me metan la matraca ahí una vez. Pero es que el dedo es como un bollo mal ubicado. Que no es como... Ay, no, no, no. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta el dedo? No. No, pues mi experiencia fue traumática. Pero cuente, cuente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primera vez del año? Bueno, les voy a contar. Yo estaba muy enamorada, muy enamorada. Má. Perdón. Por contarlo. Bueno. Yo me enamoré mucho. De Cabezón. Boa. ¿Alguien escucha un nombre? Yo no. Bueno, yo me enamoré mucho de él. De Cabezón. Eso. El caso fue que él vivía en una casa que no tenía puertas, sino que tenía cortina. Empezando ahí. Pues normal. Yo no tengo nada en contra con las casas de cortina, pero es que tan chiquito. Eres muy clasista, bebé, un poquito. Oh. Bebé, mi pieza al principio tenía cortina. Pero para dar chiquito en una pieza con cortina. Bueno, dar el chiquito en una cortina no aguanta. Y la perra entraba, salía la mamá. Bueno, entonces el caso, que él llegó y lo intentamos. Y yo no tenía conocimiento de nada. Yo no sabía que, pues yo no sabía que era un lubricante. Lo que yo le conté que yo no sabía nada de eso. O sea, vos de ese día la pudiste cagar. Pues yo la cagué. ¿La cagaste? Se lo cagué. Se lo cagué. ¿Pero mucho o como una ontaíta? Pues yo no sabía que uno se hacía lavados, empezando por eso. O sea, una cagaota. Se lo cagué. Y la cagué. Bueno, el caso fue que él me dijo que taque. Yo me hice... Oye, oye, se le ha hecho mucha uya. No la escucho, bebé, perdón. Bueno, normal, él me dijo, hágase en cuatro, que en cuatro no duele. No duele. ¿En cuatro? Ay. Que no duele. En cuatro, bebé. Para las que están acá y quieren dar ano, en cuatro es la peor. Porque vas a sentir toda la adrenalina. Vas a sentir todo el mercado. Cuidado. Y el cabezón. Cabezón. Era cab... Por eso le decís el cabezón. Porque tiene las dos cosas grandes. Menos el cerebro. Bueno, el caso fue que él me dijo que hagas en cuatro, que en cuatro no duele. Sin saliva, sin lubricante, sin ataque. Ni un aceite de oliva, nada. Me fisuró. Me fisuró y yo no... Pues yo sentía que me dolía porque... Amor, pero ni babitas. Ah, nada, seco. Seca quedé. Seca, seca. Uy, no. A mí no me han hecho esa. Le pego un carerón de mi cabeza. Bueno, normal. Al otro día yo sí sentía el dolor y fue cuando yo les conté que estaba fisurada. Me tocó ir al hospital y ese día la peor pena porque obviamente una doctora sabe. Me fisuré. Me rajé. Me rajé el chiquito. O sea, la cagaste. La cagué. Pero por lo menos terminó el man. Terminó. No. Él nunca terminaba. Pues no te preocupes porque tenemos una súper invitada. Con ustedes. Yo canto tan hermoso. Alejandra Ru... Es que rua. Alejandra Urrea. ¿Quién me está mandando un intro? Fastidiosos. Vuelta. Vuelta. ¡Ajo! Amor. Es que Lina no pudo venir, entonces llamamos a Lina de Yo me llamo. Y a Fanny Lu. ¿Está conorra y cué puta? Ay, no. ¿Cómo están? Yo cagada al susto. Ustedes me hicieron un daño hoy viniendo acá. ¿Yo ahora con qué cara voy a montar en bus de caldas? ¿Con qué hijo de puta cara? Ya. Prohibido metro. Prohibido ser humilde. ¿Cuánto fue que pagaron? ¿Qué? Acá. Por venir acá. Mucha plata. Ay, Dios mío. El hijo de puta año que me hicieron. Yo les tengo un chisme que me cogí en camerino. Amor, pasale, pasale la margarita a esta pelada. Ay, Dios. Yo me cogí un chisme y fue que estas piroas se conocían. ¿De dónde tú dirás? ¿Del prostíbulo? No. Del colegio. Nadie sabía. Lo teníamos bien oculto. Cuente, cuente el histórico. Bueno, pero antes de empezar, coja el trago. Vamos a hacer fondo blanco. ¿Qué? ¿Qué sé? Y la última. No, coma puta mierda. Espérenme. Yo soy pariátrica. La que no haga fondo blanco, pela el ano ya. ¿Qué? Aquí delante, todo el mundo en vivo el ano. Una. No. ¿Es en serio? Fondo, fondo. Todos, todos. Ayúdenme ustedes. Una, dos y tres. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo, fondo. Fondo, 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 fondo. Me tocó pelar el ano. Bueno, tocó otro porque se fue muy rápido otra vez. El desempate. No, no. Como a puta mierda, me va a jodir acá. Esa limonada está muy rara. Ay, conmigo. El último. Vea que se lo serví a la mitad. Ay, no. Devuélvale la plata a esta gente. Yo no voy a hacer esa charrada. Yo no voy a hacer esa charrada. Eso, yo pago eso y me toca devolver la camioneta que me compré. Bueno, coja el trago, mija, que es que pues. Bueno, no vamos a tomar fondo, pero lo voy a coger. Vamos a jugar. Yo nunca he. Yo nunca he. Cójalo. Yo no. Usted no tiene permiso para reírse así. General, solo se puede reír así. VIP, que está allá la gente famosa. Ryan Kassler. Así se puede reír allá. Los de acá. No sé. Como que no los veo. No vinieron. Una bucha a los de ocho. Vamos a ver quién es la barra más animada. Y les mando una ancheta de aire. Hay una bucha a los de ocho. Ya. Una bucha a general. Yo les voy a decir un secreto. Para mí general es la mejor ubicación. General. Ay, qué pesado. Ay, soy VIP. Aquí me dicen que con un reto es VIP. Cuéntales, ¿cuál es general? Bo, nosotros. General. General. VIP. VIP derecho. VIP izquierdo. VIP trasero. Qué ánimos. Apaguemos la luz de allá para como... Bebe ya. Exagerada. Es porque ya está Ryan Kassler y tú le quieres colaborar. Visajosa. No te va a besar, bebé. ¿Qué dijo esta pirón? Bueno, no voy a hablar con la gente de allá. Bueno, ¿quieres hablar con nosotras, pues? Sí, sí, ya, ya, perdón. Es cierto. Una ronda rápida. Yo nunca he cogado el trago. Yo nunca he dado culo. Ay, zorrita. Viva el culo. So zorrita. So zorrita desde que nací. Y no tiene cara. El culo es lo de hoy. Si ustedes no han dado culo, se están perdiendo de una experiencia dolorosa, pero maravillosa. No, 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 pero espere que yo ya estoy cogida. Uno no puede dar tanto culo. Yo amo a toda la comunidad, pero uno los encacorra. Son tanto culo. Los encacorra. Sí, amor. Como usted no dar culo con el hijueputa culo que tiene. Da uno que es una hijueputa tabla. No dar usted, Dios mío bendito. Usted aplasta al que sea. Usted se traga ese miembro masculino. Pero doy yo. Doy yo que todavía no me he pagado mis implantes con cinco pautas. No dar usted. No le crean, no le crean. Ay, bueno, digan algo más. No me gustan los silencios incómodos. Yo nunca me he operado. Ay, pillada. Ay, viva la cirugía plástica. Si me veo tetona. Ay, no, me puse esta blusa toda apretada y es que para verme tetona. Y me quedó grave. Ve, pero te ves tetona. Le tengo que coger por acá. Resorte. Le tengo que coger por acá. No, marica, y esto me costó. Una hijueputa endeudada que me metí. Es que para venir bonita acá y toda la hijueputa ropa me quedó grande. Increíble. Lo que uno hace. Pero cuente en anécdotas del colegio. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Ya Jaira me odiaba. Me odiaba. Me hizo la vida imposible. No, no, no. Ay, no, no, no. No, no, porque Alejandra era ahí. No, y es que ahorita, ahorita se ha entrado incómoda porque ella no me saludaba. Y yo llegué y yo la miré. Y dice que, y yo, esta piroba. Cuando yo, yo como soy una penosa, una avispada tímida, yo llegué y yo le dije a la amiguita, y yo, háblele, dígale que venga, que se integre y vino. Cuando taque clic, cuente el story time del colegio. Para los que no saben esto, ustedes lo saben de primera mano. Nunca nadie había sabido eso. Nosotras estudiamos juntas. Juntas. Así es. Las dos mejores. Bueno, me voy a dejar hablar, ok, fue punta. No, mentira, si quiero mucho. Ay, no. Imagínense que nosotros estudiamos juntas. Yo era la personera de mi colegio, esta pirovita estaba en octavo. Y resulta que yo era misperfección. Ay, yo era adorada en mi colegio. Yo, ¿qué no hacía bien? Y resulta que un día, un niño le dio por cagarse en el baño de hombres. No se cagó. Pero una diarrea explosiva. Una bomba atómica. Y cagó todas las paredes. Es 100% real. Cagado. ¿Cómo así que cagó las paredes? Por cagado. El niño fue enfermo, purgado, cagado. Lo que pasó es que no había papel. Entonces el niño cogió y... ¿Astregase? Él se crea Picasso. Él dibujó. Cagado. Hay círculos, él hizo de todo. Cada quien hace con su culo lo que quiera. Por qué pesar, qué pesar del niño. Todo el colegio viendo al niño que se cagó en el baño. Entonces yo era personera. Sí. Y yo salía a mirar como todo el mundo. Y dos días después me llamaron. Dice que es que una compañera dijo que usted grabó al niño cagado en los dos redes. Y que lo está boleteando y que se está burlando de él. Y yo era personera. Yo quiero que entiendan eso. Eso era el daño. Es como decir que Petro... Bueno, nadie puede... Que Petro cagó a Duque cagando, pues. Ay, Dios mío. Y entonces... Dice que esta piroba había ido a decir allá que yo grabé a ese niño y lo boleteé. Mentira, soy un guío. Y esta hijueputa con cara de ángel me bravió. Cuente que me bravió. Yo no me acuerdo de eso. Ella está inventando eso. Ella me bravió en el primer piso de la sala de profesores. Con su vocabulario filosofal. Que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y yo me puse a llorar. Sí, obvio. Porque Alejandra Urrea me bravió. Y cuenta el historietán de los collares. Cuente, 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 cuente. Imagínense que a esa la cascaban. Lo siento por las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Esto me salgo del personaje y les digo, denuncien a esos malparidos y hueputas. Entonces, resulta que yo una vez quise ser emprendedora. Así como sos de Pinagos, que vende un hueco. Ay, Dios. Entonces yo me creí y empecé a vender collares de perlas. Y ella me quiso comprar, porque ella es así toda metidita. Ay, malparida. Y yo, mentira. Yo apoyándole a ella con un reemprendimiento. Mentira, yo le compro libros a ella. Ay, después cuenta esa, cuenta esa. Y entonces yo fui y le vendí mis collares. Y fui a pie, así, corriendo. Y le vendí mis collares. Y me encuentro con María Magdalena. Estaba caída en llanto, pero berriando, berriando. Y me tiró así la plata y yo. Pero es que yo no le tiré. Es que bueno, les voy a contar. Imagínense que a mí me... Se le olvidó. Ay, no se me olvidó, sino que no sé cómo decirlo. Porque obviamente no es algo que hay de aquí... Pues no es algo de risa, porque yo estaba muy mal. A mí me pegaron y me pegaron muy duro ese día. Y justamente ese día había pedido un domicilio de unos collares de la doña Alejandra Urrea. Así, ella llegó en el momento, en el momento en el que yo me bajé corriendo de las escalas. Porque me habían pegado en la cascada. Yo llorando. Yo lo único que hice fue entregarle la plata y salí corriendo a llorar, a seguir llorando. Un amigo es un... Ay, estoy huevita. Tan linda. Ay, estoy tan borracha. Ay, no, no sé. Bebé, es que la verdad nos tomamos muchos traguitos adentro. Ella me compra libros. Pero bueno, para terminar eso, un besito. Ay, no, pero mi marido está por allá. Bebé, esa... Ay, da, alza y diga, ay, te amo, te amo, con esa verga toda larga, te amo. Es afirmativo, afirmativo. Piquito. No me hagas un piquito ya. Pico, 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 pico. No, no me hagas. No, ay. No, no me hagas. Mantengo el respeto por la pareja. Si su novio o su novia dice que no. Es no. Menos mal, no tengo novio y se lo puedo chupar. Papá, eso es broma. Ese es el personaje, ¿list? Yo no soy así. Yo soy virgen. Y heterosexual. Heterosexual. Heteroconfundida. Se va a casar con una mujer, cristiana. Bueno, un aplauso para allá. ¿Qué nos da? Ah, no, cuéntanos. ¿Qué? Estoy tan del colegio. Ese colegio que estudiamos. Ay, ese colegio era una porquería. Todos los profesores eran unos acusadores de mierda. Una vez me manosearon las setas, pero bueno. Acercaste ese micrófono como si fuera un pipí. Quiero que te escucha. Ay, perdón, perdón. Es que yo no hablo lo suficientemente duro. Ay, perdón. El caso es, ese colegio nos trajo buenos recuerdos, buenas anécdotas. Cuente usted una que no me acuerdo. Es pancerótica. Que chimba de pancerótica y dos mil con gaseosa. Ay, pero a mí una vez me salió una puta cucaracha ahí. Me salió una puta cucaracha ahí. Ay, peor. ¿Usted se acuerda de...? No sigue la hora. Bueno. Ay, sí, yo estudié con... Ay, pobre. Y me hacía bullying. Porque cuando usted era la personera, yo tenía piojos. En una vez, en toda... En toda... En toda... En toda la... Y me... ¿Usted se acuerda que usted era de las faras? Porque usted llegó al colegio y era la sensación del colegio. Ella siempre ha sido la sensación. Ella siempre. Mentiras. ¿Era gorda? Ay, no. No, pero era la sensación. Era la sensación. Astétic. Ella era la única que tenía iPhone 6S Plus. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Es que esa piroa tiene que ser de la piroa del colegio, la verdad. No, pero yo era humilde. Yo era bien. Humilde. Ah, esa piroa y cuerpo también. No, no. Ya está imaginando. Una mona en el consejo. Todo el mundo era... Alejandra Urrea. Y yo vea. Fuck you, Alejandra Urrea, porque me bravió. Cuando entonces... El que le dije en toda la tienda... No. Por, me gritó Yahaira Piojosa. ¡Oh! Mal parido. Eso me traumó. Y él tenía un aliento asqueroso. Sí. Olía mierda. Sí. Olía mal con la boca. Y dicen las malas lenguas que tenía una enfermedad que pegaba por ahí. Pobres. Que se lo daba a todas. Se lo regalaba. No perdonaba. No perdonaba. Uy, no. Pobres. Por esa generación suya, lo peor. Lo peor. Yo era lo único bueno. Hacía un bule. Ya estoy aquí pendiente, pues, de la confirmación impresionante. ¡Ay, yo me acuerdo! Rapera. Alejandra era puro noiceperato. Puro doble porción. Entonces, yo, 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 ay, fue puta, no. Alejandra, no voy a escuchar rap. Yo también quiero escuchar rap. ¡Ay, tan confío, no sabe marir! ¡Ay, sí! Bueno, un aplauso para la Yaha. Bueno, me voy. ¡Apia, ay, cariños! ¡Ay, sí! ¡Iha! ¡Comprenle libros a Yahaira! ¡Comprenle libros a Yahaira! ¡Tapo, tapo, tapo! Ella no es mi imitadora. Así hablamos las mujeres paisas en Colombia. Así hablamos las... Y arrugamos la nariz así, de malas y que toma puta mierda todo el mundo. Y abrimos los dientes y así, así, pues... Imitadora Imitadora Copiona y huecuta Usted Se quiere colgar de mi fama Maricona Usted es la que se quiere Y ahorita me recorrí La corrita Bueno, chay 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 Bueno, yo me voy a hacer acá al lado de Aleja Ay Correte para llamar Paría y fue su puta Quiero que sepas que soy muy borracha Se puede saber por qué yo no estoy invitada a este podcast Se puede saber Ay Ustedes reconocen esa voz Me excité Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, no, 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 no Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar por qué me tocó darle 50 mil pesos al man de la entrada para que me dejara entrar? Ay Estoy en shock ¿Por qué? Porque pues aquí en el celular no me informaron nada ¿Qué significa que yo esté aquí? Tú viniste a opinar del sexo o nada, ¿o qué pasó? No No Creo que hay personas más indicadas para hablar de eso Ay Ella lo dijo Vengan, estoy asustada ¿Qué está pasando aquí? Estás asustada Yo también Es cierto que uno se siente aquí, da como un sudorcito en el culo Ay, bueno, real Siento un punzón acá Una cosa impresionante Dios mío Yo voy a guardar silencio ¿Qué solucione este maricón acá? Yo siento que en este momento mucha gente está sintiendo punzadas en el culo En el miembro también ¿En qué? En el miembro también Tú dices que hoy culéas Ojalá Ay Ah ¿Con quién? Si quieres, contigo Porque estás de cumpleaños Yo arepearía Papi 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 Hoy son parón Arepita ¿Nunca te ha interesado hacer arepita? ¿Cómo, cómo? ¿Te ha interesado alguna vez hacer arepita? Yo he arepeado ¿Y qué tal? Yo como que estoy haciendo mal trigo acá Vamos a hablar de esas cosas acá Porque yo siento que yo soy la entrevistadora Si este no es mi programa Les voy a contar la verdad Quizá chupecuca Mami, no te ilusiones Nietos Nietos No ¿Qué se siente chupar cuca por primera vez? Fue chévere ¿Qué tal? Yo pensé Bebé, qué risa tan rara Bebé, yo pensé Que me iba a saber raro Yo dije No, marica Es esa Pero porque entre los gays Hay como un estigma con la vagina Pero la primera vez que probé Yo dije Bebé ¿A qué sabe? A nada O sea, yo tuve una experiencia No me supo como a nada Se disfrutó Se parchó Yo dije Bueno, quizá fue chepazo Luego estuve con otras dos Má No te ilusiones Y todo bien Con requesón No, no, no No hubo requesón Para ser rico Son parceritas Para ser chévere ¿A qué pensaste que te ibas a ver? Como vaginitis bacteriana Una cosa así Es que yo dije Esto me va a saber Atún Una cosa rara Salad Bebé No me supo a nada O sea, gracias a Dios Porque si he escuchado malas experiencias Me tocó bien Para ser rico Pasamos ricos Me considero lesbiana No Chupar pipí Es una religión Bebé Bueno Te pregunto Si tú no eres lesbiana Por haber chupado cuca ¿Tú sientes que un hombre Que chupó pipí Una vez en la vida Como por experimentar Entonces No es bisexual No Porque yo te digo una cosa A ti, bebé Dímelo ¿Tú cómo supiste Que te gustaba O no el aguacate? Probándolo, bebé Ha chupado cuca Perdón, yo estaba pensando En otra cosa Ha chupado cuca Ay, no Pero quisiera Es una experiencia Bueno, si no tuviese novio Claro Marica, es que uno morirse Es decir Son experiencias Que hay que vivir Pero, o sea Ojalá fuera la mía Porque yo ir a satisfacer A otra A ver, a ver Yo he escuchado Que nosotros los hombres Todos Porque aquí todos Han intentado Chuparse el pipí Ellos mismos El que diga que no No mientan Lo invito a Guaro Porque es mierda O sea, ¿tú sientes que es normal Que un man heterosexual Un día se levante Y diga Ve, yo nunca he chupado pito Quiero chupar pito Yo duré una semana Con dolor de espalda Intentando chuparte el pito Uno se acuesta Y uno empieza así Para que encaje Todos los hombres Lo han hecho Porque yo tengo Casi todos mis amigos Son heterosexuales O sea, les gustan las mujeres Y lo han intentado No lo niegues No lo niegues No pasa nada Yo te apoyo Aleja, ¿tú qué harías Si un día entras a tu casa Entras al cuarto Y de repente Te encuentras Te encuentras al man Intentando chuparse Su propio pino Normal Yo le digo Bebé, te empujo Te apoyo Me apuesto encima Para que Porque uno Necesita el apoyo Si hubiera estado así Boca abajo Y alguien hubiera estado Encima empujando Hubiera llegado Porque es que Dos centímetros Es duro, bebé ¿Sabes? O sea que el secreto Escondido de todo hombre Es que todos Se quieren chupar el pipí Levanté la mano Y le dije Yo nunca intenté Chuparme el pipí ¿Vio? Ninguno Todos lo intentaron Todos Anda, me están haciendo Un video desde ahí Gordo Se me puede ver la vagina Tu ilustra Como de tapar ahí ¿Quién lo logró? Ay, están mintiendo No Puros pipichiquitos hoy Es que Para poder hacer eso O una No tienes una costilla O tu pipí Mide de treinta centímetros Marica Porque Eso es duro ¿Y qué piensas De los hombres Que les gusta Que les chupen el culo? Rico A todos les gusta Hoy voy a hablar Por todos los hombres Es que les da miedo Porque los encollen ¿Verdad? Pues ser hetero gay Amor ahí está el punto Hey Yo casi no Vea Yo Ustedes saben Mi orientación sexual Obvio Cierto Heterosexual Cuando yo lo hice Por primera vez Ay no Mi mamá y mi papá Están acá Parse Pero llegó Un man Que Su lengua Me dijo Métemelo Por favor Ay no Papi Mami Váyanse ya Cata Llévatelo ya Pedile ese lugar Ya Te da vergüenza Con tus papás Horrible Así se gana la vida Señores Así me gano la vida Mami Vio Ese viaje a San Andrés Vea Aquí pagándolo El caso Yo descubrí El punto G Yo Obviamente los hombres Cuando Uno siente cosas La primera vez que yo Sintiendo atrás Dije Me quedé sin aire O sea yo me sentía Una actriz porno Yo era así Yo par de ¿Qué es esto? El punto G Es que ellos empiezan Ellos empiezan Y que no 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 Por eso Pero que Aida Que Aida nos diga A quien le lambí el culo A quien le lambí el culo No No voy a dar Esas declaraciones Sin imágenes En mi cabeza No funciono Yo necesito nombres Necesito imágenes Pero a ver No digamos nombres Pero ¿Le ha chupado el culo Algún famoso? No Ay mentirosa No Ay Nadie le cree Real que no Pero porque no te gusta O porque no se dejaron Le quería chupar Una vez el culo A un famoso Y no se dejó ¿Quién? A un famoso Pero no se dejó No sé por qué Le da como miedo Es que a los hombres Les da miedo Como que el tema del culo Como que les quede gustando Muchachos Tengan mucho cuidado De quien se dejan chupar el culo Porque los va a encoñar Ustedes no van a dejar Dice así La tierra es plana Planas Las rolas Plana Alejandro Crea Ay no Los que creen en eso Son unos ridículos Agüevaos Unos estúpidos O sea Pues No tiene sentido Cuando uno viaja En viajes internacionales Uno ve La redondación El mar Yéndose hacia abajo ¿Tú crees Que la tierra es plana? Bloquéame Mátate Censuren esto en Youtube Que me desmonetizan Bebé Para mí un man Que me diga La tierra es plana Es porque cree que Que qué Que el semen es leche clean O sea En serio O sea Ustedes creen Que la tierra es plana Dicen Los microchips En la vacuna Del COVID Ay por Dios Ganas el salario mínimo ¿Quién puta Se va a poner un microchip? Dios mío Eso vale más que Toda tu puta vida ¿Vos crees Que una sin cart Que te cura El puto COVID? Ay no Qué miedo Ser zombie Qué miedo Que me controlen Bebé ya te controlan El gobierno te controla El capitalismo El capitalismo te controla El macho que tienes al lado Te controla Todo el mundo lo controla uno Le tenés miedo a una Qué puta vacuna Mi papá casi no se vacuna Pa Qué putas Papá le tiene miedo a las agujas Pa te amo Pero hay que pagar el arriendo Dicen por acá Los dinosaurios ayudaron a construir Las pirámides ¿Eso en qué capítulo De los Bajoc Dian salió? ¿Qué dijiste piroa? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ay bebé vacío Yo también Bueno los dinosaurios Babosada Dicen ¿Qué me están diciendo? Si no me están invitando A cosas ricas No me volteo Que se voltea amor Que mira a la gente Que los mires Sí Ay perdón Muchachas Yo no me volteo No porque no sea decente Sino porque yo no uso cucos Entonces a mí me da susto Que me agarren como una toma Y de repente Yo Y mi vagina Bebé Este capítulo En OnlyFans Bebé Siri puede predecir el apocalipsis Deja de mirar para acá No voy a abrir las piernas Usted tiene apocalipsis ¿Quién tiene Siri? ¿Qué? ¿Quién tiene Siri? ¿Qué? Siri Ay no No está prestando atención Mira Aquí dice que Siri Puede predecir el apocalipsis Que coma mierda Siri Veamos ¿Tiene Siri? Yo no tengo Siri No ¿Quién tiene eso por Dios? ¿Cómo se activa esa chimbada? Siri Ay ustedes vieron el fondo de Aida Por favor Tiene un nombre Tiene un nombre Les digo quién es Ay Diga quién es No Sin palabras Diga Sin comentarios Ya me miró feo No Diga y dejo que experimente cosas No No ¿Tiesa? De que estamos hablando con ¿Cómo se abre Siri? Yo no sé cómo abrir Siri Ya Ya Diga abriendo las piernas Y es mujer Tú no sabes que a mí los hombres no me morbosean Me morbosean las mujeres Esas hijueputas me agarran en persona y me agarran la cuca Horrible Les voy a decir una cosa Son unas ultrajadoras A mí me hablan los manes Y es que O las viejas Y es que Bebé Tú eres gay O es el personaje El personaje da culo Camilo no Yo bebé Y tú con el pipí en la boca Tú con un pipí en la boca Dices que es el personaje Bebé Bebé ¿Cómo así? Bebé O sea Dice por acá Steve Hawking Es un muñeco De plástico Sí Totalmente Yo digo que sí Steve Hawking Sí Bebé Fuerte ese tema Porque Steve Hawking no se puede mover Él habla por un computador ¿Qué piensan de eso? No pienso No piensan No pienso Yo digo que es una inteligencia artificial Que nos hizo reflexionar Sobre Sobre La discapacidad Porque hay unos discapacitados Muy inteligentes Y Steve Hawking Ay no, no sé qué decir Me emborraché Ay Bueno Para terminar Para terminar Vamos a jugar Yo nunca he ¿Juegan a ustedes? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Ahora no me van a decir ¿Y qué estás en ayuno? No Porque está piroa Cuando la entrevista Dice que estoy en ayuno intermitente No puedo tomar No, ya 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 bebí Ay Dios mío Dale Yo nunca Bueno Ajá ¿Cuál? ¿Este? Yo nunca he venido Con la cuca pelada A un show en vivo Ay mucha hijueputa ¿Me quieres emborrachar? Te ha pasado Te ha pasado Yo tengo mis calzones De seguridad Yo nunca He culiado con Weskol Ay ya no Con un enano Yo nunca he culiado No dije eso Weskol si me quieres Llamar a un stream ¿Qué? Dice que tírense una mejor Dale Tira una Yo nunca Me he comido A dos hombres En una misma noche Yo nunca He ido a la iglesia Yo nunca Yo nunca he orado Demasiado Yo nunca he cagado En un monte Yo fui cristiana ¿Sabes? Oye Esto en exclusiva Yo nunca he sido Una perra y cuerda Yo fui cristiana Yo fui cristiana Escúchame Chismosa ¿Qué porquería Cristiana mentiras? Te lo juro Yo fui cristiana ¿Y a qué iglesia ibas? La del sagrado rostro No, te juro Es real Leí a Biblia Todo Yo nunca He acompañado A mi mamá De ontología Bueno, ya Yo, yo La mamá de alguien Aquí se tuvo que haber Volado de una cárcel También Así que a mí No me van a juzgar Yo nunca Me he metido Con un man Que se puso tetas Hay mucha malparida Te amo No Gracias Yo no Yo nunca He estado incómoda Hay mucha Hijo de puta Ay, piro Hijo de puta Mira, mi mamá No ha estado Yo nunca he tenido Una tapa Espérate Ay, mi mamá No ha estado En la cárcel Está Cuidadito Ay, fue puta La tuso La tuso Y mi mamá Conoce gente También Ay, viva la cárcel Y la que se fugue Y yo también Y yo también Y yo también he estado Así que cuidadito Ay, amiga Ay, sí Marica Yo estuve presa Cinco días A mí nunca Me han esposado Uy, qué rico Va a salir borracha Diferentes contextos Pero la misma acción O sea que Aida Sabe hacer navajas Con los cepillos De dientes Qué dijo Que Aida Sabía hacer navajas Con los cepillos De dientes No aprendí No Entonces así Pa' qué Yo nunca Me He vuelto famosa Por parecerme a Lina Tejero Lina Tejero Está aquí Ustedes sabían ¿Está acá? Sí Lina Hola Aló Ay Ustedes sabían Que una teoría Conspiranoica Es que yo soy Hija de Lina Tejero Bueno, Beba Ella era la doble De acción En padres e hijos Este mal party Huepo Las decenas de acción Eran ella Yo nunca Me he hecho Una cirugía Para adelgazar Ofensivo Ay, no, mija Deme unos añitos Que yo estoy como usted Por ahí en unos añitos Mija Voy a tomar Porque tengo una Ceta y de puta Yo nunca Me he hecho Una cirugía Para agrandarme El culo Ay, me quedé Sin aire Y ustedes sabían Que toda esa grasa Que se transfirió Aquel A mí nunca Me han pegado Cachos Mientras tengo A la persona De viaje Y me cuentan Por mensaje Ay, ay Que ella sí Vino a gastar Esa boleta Esos 70 mil Que gastó Amiga A mí nunca Casi se me juntan Los culos En el evento De gordas de envidia ¿Quién anda por ahí? Que no Yo nunca he peleado Con una reina Medio estúpida Mentiras Mentiras Yo tampoco he peleado Con una reina Ay Con una virreina Menos Princesa Tampoco Ay, qué peco Mentiras 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 No quiero pelear Mañana te van a dedicar Cinco tweets La gente me ama Ella mañana Malparía No me supera Mañana pone Súperame Súperame Siempre Siempre necesita Hablar de mí Para sobresalir Ay Marica Mi mamá Estuvo presa Que voy a tener Que hablar de ti Estúpida String Fighters 2024 Ay, sí Agárrense Brincos Viera ¿Tú le pegarías A ella En un String Fighters? Espérate Yo no le pegaría En String Fighters De entrada Porque para yo Montarme en String Fighters Uno Tienen que pagarme Y dos Me tiene que convenir La pelea Ahora Si me llega A buscar pelea En cualquier esquina Uno sí se puede Descualquierar Por amor al arte Que la coja por detrás Le diga A ti te ofrecieron String Fighters Tres Sí ¿Y qué pasó? No, me ofrecieron De String Fighters Dos La que acaba de pasar Dos, dos, perdón Dos No llegamos a ningún acuerdo ¿Por qué? Primero porque no me encontraban Con Trincante Y segundo ¿Por qué? Pero porque no quisieron Porque había Con Trincante Me refiero a la Miss ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Tú sabes que yo hablo Claro ¿Qué pasó? A ver Vamos a hablarlo aquí Gente Apóyenme Gracias Yo también pago Las facturas Te voy a decir Qué pasa Uno deja De hacer ciertas cosas Para estar Para un evento Uno tiene que entrenar Uno tiene que seguir Una alimentación Una disciplina Marica Uno tiene que cobrar Por eso Entonces yo Cobré una cantidad Y me dijeron No hay presupuesto Y ya Y ese man que es todo rico Que tiene toda Muchísima Muchísima plata Pero no había presupuesto Huesco Es pobre Mentiras Huesco Mentiras Mentiras No me pones Ay ¿A qué le están dando Instrucciones? Sí Es que yo estoy aquí Esperen Vamos a estar atentos Bebé Repíteme otra vez Ay Les están diciendo Que nos eche ya Que nos saque Si quieres Yo me voy sola No me tienes que echar Ya, ya Ya me dan la instrucción Es que Aquí se escucha Es que Bebé Bueno Entonces Marica fuerte Yo creo que yo peleo El otro año Sí De pronto ¿Con quién pelearías? Con Daiki Uy Daiki te vuelve mierda Daiki te vuelve mierda Me vuelve mierda Bebé Un puño te priva No Supuestamente no Aunque el que es El supuesto contrincante Me vuelve mierda La divasa Marica se van a estar Cuau Ay Sí Sí Diría la otra Contrincante Porque me odia Pero Por ejemplo Si a mí me dijeran Vas a pelear ¿Con quién crees Que debería pelear? J.H. Ajá ¿Tú? Sí Yo te pondría Pelear Con Luisa Castro Con la liendra Con la liendra Bebé Lo casca Lo vuelvo mierda Hay que nivelar Una chupaita Y lo durmió La pondría Con map Con la miss Por polémica O Con aleja Lo casco Lo casco Lo meo Y lo casco Tú 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 Pelearías conmigo O sea Tú te imaginas Ay no Me faltan las setas Pelea en lodo Deme un tiempito Deme un tiempito Yo me pongo bonita Y ya Y si consideramos Un poquito No me da la liga No me No Bueno mi vez Salud Salud Gonorrea Salud Todos Gonorrea Los que estén tomando Los que no Ay los que compraron Solo cerveza Veo esas mesas Más vacías ¿Qué va a pasar? Les voy a informar Algo súper importante ¿Están preparados? Primero Tres noticias Estoy embarazada Ay Pa Es mentira Ves Estoy embarazada Segundo Hoy es mi cumpleaños Viva el pene Cállate Perre hijo de puta Tú dirás ¿Cuántos? 21 ¿Por qué te reíste? Bebé 21 Te lo juro Te lo juro Tú dirás ¿Ya sacó el podcast? Sí Porque yo necesito plata Y un video de más de tres horas No me he monetizado Segundo ¿Ve? Cuarto El que sea ¿Qué va a pasar ahora? Mi cumpleaños Porque hace tres días No sé si eran mis historias Y me siguen Me tocó una balacera En del Este Yo comiendo pasta Que yo soy súper sola Igual comunismo Lo aplaudas Que todavía no es Yo súper sola Bebé Yo dije ¿Qué será de mí? Güevón Me voy a morir a los 27 El club de los 27 Pues no Ya tengo 22 Cállese 22 Entonces Usted dirá Me voy ya Si tú quieres Si eres aburrida Lárgate Malparida Si eres divertida Nos vamos a quedar A emborracharnos Horrible Voy a coger una máquina De guaro Y te voy a embutir Porque hoy Borabora No se imagina Las vomitadas Que va a tener que limpiar Porque hoy traje el guaro morado ¿Saben qué es el guaro morado? Digan No ¿Sí sabe qué? No Bebé El guaro morado Es la combinación Del guaro azul Con el rojo Que queda morado Y le echamos un jugo El caso es delicioso Se van a emborrachar Vamos a bailar Vamos a perrear Vamos a pagar rico Gracias por haber venido En serio Amo que serán parchados Ustedes saben que Gordas de envidia Es una charla Con los invitados Súper informal Sí, yo no soy gordofuica En verdad Esa malparida Me quitó la corona Listo El caso Vamos a enrumbarnos A pagar rico Y nada Muchas gracias por haber venido Gracias a mis invitadas A la yaja A mis chicas Un aplauso Yo soy todo una diosa Una deuda empoderada Y costosa A muchos les caigo mal Me ven y no me soportan No se pierden una historia De mi Instagram Cuando hago algún like Siempre ahí están Ahí con ganas No critican y critican Pero no tan like Saben que lo peor con no es Que la envidia la hacen cortar Vení a un apetito en la boca Como es bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!